Cuando hablamos de retos para modo carrera, siempre recurrimos a los dos mismos conceptos. Equipos muy pequeños para hacer historia o equipos grandes con dinero para volvernos locos fichando jóvenes promesas con un potencial tremendo. Pues bien, eso último es lo que ha hecho el Chelsea de Frank Lampard, pero en la vida real. Para ello, los Blues han tenido que invertir una generosa cantidad de dinero, como es lógico. Estamos hablando de una cantidad de entre 240 a 250 millones de euros aproximadamente. Primero hablemos de las salidas más importantes para el conjunto de Londres. Pedro, por ejemplo, sale gratis a la Roma y Willian también sale gratis a un equipo rival como es el Arsenal. Por otra parte, Pasalic, o Pasalic, como se pronuncie, al igual que Pedro, también se traslada a Italia, concretamente a la Atalanta del Papu Gómez, por unos 15 millones de euros. También hay rumores de que Jorginho salga del club, jugador que ha sido muy importante en el esquema de Frank Lampard, a pesar de que después del parón en la Premier, sí que es cierto que no ha tenido tanta continuidad. Aunque en principio el cuadro de Stamford Bridge no tenga en mente deshacerse una pieza clave como es el italiano, después de esos gastos tan grandes que están realizando, es obvio pensar que no rechazarán una buena oferta por él. Y aquí entra la Juventus de Maurizio Sarri, entrenador que ya dirigió a Jorginho en el Chelsea y en el Nápoles. Se rumorea que la Juve habría ofrecido unos 40 millones de euros más a Adrien Rabiot, que estaba cedido en el PSG, para hacerse con el italo-brasileño. Es lógico pensar que estará haciendo el Chelsea para gastar tantísimo dinero y prácticamente no vender jugadores. Y eso mejor que yo, obviamente, os lo van a explicar los chicos de la media inglesa en el vídeo o en los vídeos que tenéis en la descripción. Pasamos ya a los grandes nombres que ha fichado el conjunto londinense. Hablamos primero de Timo Werner. Creo que no hace falta explicar quién es este pedazo delantero alemán, que ya en su primer partido a las órdenes de Lampard ha marcado su primer gol. Viene por unos 58 millones de euros después de que el Chelsea haya pagado la cláusula de rescisión que tenía el alemán. Otro nombre importante y uno de los que más me llaman a mí la atención particularmente es el marroquí Hakim Zijic. Después de salirse por completo en el Ajax, llega el Chelsea a demostrar su valía. Llega por unos 40 millones de euros aproximadamente. Por fin también, ayer se hizo oficial el fichaje de Kai Havertz, procedente del Bayer Leverkusen, por 80 millones de euros más 20 en variables, lo que hace un total de 100 millones. El alemán de 21 años llega para poner el broche de oro a un ataque de ensueño. Una de las parcelas a reforzar con urgencia para el Chelsea era la defensa. Y aquí llegan dos jugadores bastante importantes. Uno es Thiago Silva, jugador que creo que también conocemos todos, que llega libre después de acabarse su contrato con el PSG. Y Ben Chilwell, que ha costado unos 50 millones de euros, un lateral izquierdo que conoce obviamente la Premier, viene del Leicester y de un nivel bastante, bastante grande. Por último, juventud y talento para cerrar de momento la zaga defensiva del Chelsea. Malang Sar, que llega libre del Niza. Por el momento, estos son los jugadores que ha fichado el Chelsea para que Fran Lampard vuelva a llevar a los Blues a lo más alto de la clasificación. Una posible alineación, viendo más o menos, ya sabéis que yo, pues por desgracia no puedo ver mucho fútbol por falta de tiempo y demás, pero informándome un poquito, he sacado más o menos una conclusión del esquema que solía utilizar Lampard. Y más o menos era o un 4-3-3 o un 4-1-2-3, porque canté hacia de pivote defensivo y demás. Creo que la alineación ahora mismo podría quedar extremadamente bien. Estaría Kepa en portería, que sí que es cierto que Kepa Rizabalaga ha dejado bastantes dudas en esta temporada, sobre todo la verdad es que el chaval no ha tenido mucha suerte y mucha fortuna, pero bueno, estaría Kepa en portería y partiríamos ya a la línea de cuatro defensas. Del lateral derecho tendríamos o bien a César Azpilicueta, que creo que sería lo más lógico, o también tenemos a Rhys James, que es un jugadorazo con un potencial tremendo y bastante ha demostrado ya a Frank Lampard, que está capacitado para ser titular. En el lateral izquierdo estaría Ben Chilwell, sustituyendo a Marcos Alonso, que tampoco es que haya tenido una de sus mejores temporadas. Cerraríamos la defensa con pareja de central bastante potente, como es Antonio Rüdiger, el alemán, que hará pareja con el brasileño de 35 años, Thiago Silva, jugador que ya está mayor, sí que es cierto que es un poco dudoso, pero creo que es un jugador de bastante talento, mucha gente lo tiene como sobrevalorado. En mi opinión yo creo que no llegaría a ser sobrevalorado del todo, quizá un poquito, pero creo que tiene un nivel más que suficiente para liderar esa zaga defensiva. Por delante tendríamos al señor Sonrisas, al señor Engolo Kanté, uno de los mejores mediocentros defensivos del mundo, si no el mejor, ayudando a sacar el balón jugado desde atrás, cortándolo todo e incluso incorporándose en ataque, porque está loquísimo y tiene la capacidad de sobra para hacerlo. Por delante de Kanté tendríamos pareja de dos mediocentros, en este caso estaría Mateo Kovacic, que se ha asentado como titular, y a su lado tendríamos o bien a Jorginho, o en caso de que al final se lleve a cabo ese traspaso a la Juve, entraría Kai Havertz, que puede jugar perfectamente de mediocentro ofensivo, es decir, tendríamos a Kanté de defensivo, Kovacic un poquito por delante, y Havertz también un poquito más por delante de Kovacic, para hacer ese último pase a la línea de tres que tiene de ataque ahora mismo el Chelsea. Por la parte derecha tendríamos a Hakim Zijic, jugador que, bueno, creo que no hace falta decir quién es, es muy bueno, y además también puede jugar de media punta, en este caso yo he preferido ponerlo en el extremo, porque en el Ajax ha destacado muchísimo, todo lo que hemos visto del Ajax en Europa, Zijic ha sido pues espectacular. Por la parte izquierda, en caso de que Havertz jugase de media punta, como ya he dicho antes, estaría Pulisic, jugador bastante rápido, con mucha habilidad, mucha agilidad, para poner ese último balón al delantero titular, que sería Timo Werner. En caso de no ser Timo Werner, tenemos a Oliver Giroud, que es un jugadorazo también tremendo, y para centrar los balones por parte derecha o izquierda, pues Giroud te vendría perfecto también para rematar. En este caso, obviamente, vamos a hablar de Timo Werner, jugador alemán, que, bueno, pues ya ha marcado, como decía antes, su primer gol con el Chelsea, es un goleador nato, y creo que el ataque ahora mismo que va a tener el Chelsea esta temporada va a ser una auténtica locura. Y diréis, ¿a qué viene este vídeo? Pues este vídeo viene a plantear un posible reto en FIFA 21 con el Chelsea. Es un reto que básicamente se me ha ocurrido a mí, para los que estéis esperando con ansias como yo, FIFA 21, para que tengáis un reto de bastante nivel, bastante más complicado de lo que en principio parecería para un equipo que se ha reforzado tremendamente bien. Creo que es obvio que no haría falta fichar absolutamente a nadie. En caso de que el mercado acabe así al final para el Chelsea, pues quizá a lo mejor un defensa más de recambio, pero creo que sinceramente tampoco haría falta. Si Lampard consigue sacar el máximo potencial de esa línea de 4 que hemos mencionado antes, creo que está bastante bien y tendrá unos suplentes también de garantías. Partimos con el primer objetivo bastante importante y bastante obvio a la vez, ¿no? Ganar la Premier League. Sí que es cierto que está Liverpool por ahí, está Manchester City también por ahí, que finalmente no se hará con Messi, pero que aún así pues tiene un equipazo y es aspirante también a ganarla. Y también tenemos por el otro lado al Arsenal de Arteta, el Arsenal que está jugando a un nivel tremendo. La Community Shield se la ha ganado al Liverpool en penalti, si no recuerdo mal, creo que fue en penalti, si ahora no me acuerdo, pero creo que sí. Y está demostrando un nivel brutal Arteta. Y bueno, Arteta está sacando un nivel estratosférico de la plantilla del Arsenal. Son rivales a tener muy en cuenta. Va a ser un reto, ya os aseguro yo, muy complicado el de ganar la Premier League. El siguiente reto creo que también es obvio, no os voy a decir ganar la Champions porque es muy complicado, es un equipo entre comillas nuevo, se tienen que acomodar todo, pero sí es un equipo que podría llegar perfectamente a las semifinales de la Champions. Objetivo muy, muy complicado, teniendo en cuenta que la Champions es una de las competiciones más difíciles del mundo, si no la más difícil. Por otra parte, hablando de competiciones, obviamente también sería obligatorio ganar esa FA Cup, que segurísimo también va a ser muy complicado. De la Carabao tampoco vamos a hablar porque no le quiero dar mucha importancia, pero sí que es cierto que la FA Cup va a ser un trofeo muy preciado, imaginaos. Conseguir un doblete o un triplete, la FA Cup y la Premier, o incluso la FA Cup, la Premier y la Champions. La Champions, repito, no partiría como obligatorio. El Chelsea se tiene que acomodar, mejor dicho, la plantilla del Chelsea se tiene que acomodar, se tiene que amoldar a Fran Lampard, Fran Lampard también a ellos, va a ser complicado, va a ser un año de prueba y si sale todo bien, tienen equipo para hacerlo, pero hay que darles tiempo también de aclimatación. Y por último, uno de los objetivos también a tener en cuenta, aunque con menos importancia, obviamente, sería sacar mínimo 5 canteranos con bastante potencial. No es necesario que sean titulares en tu equipo, no es necesario que le quiten el sitio a Timo Werner, un canterano de 18 años, por supuestísimo. Es el hecho de seguir creando y seguir generando una cantera brutal, que es lo que viene haciendo el Chelsea durante bastante tiempo. Sí que es cierto que con tanto fichaje de arriba, por ejemplo, Mason Mount se va a quedar un poquito al lado, va a quedar un poco en segunda parte, por así decirlo, pero también creo que le va a venir bien para mejorar esa competitividad y que él mismo vaya exprimiéndose. Con jugadores con potencial me refiero precisamente a Mason Mount y compañía. Para sacar 5 canteranos por temporada, creo que es una buena opción, es bastante factible y luego, pues obviamente, podemos hacer lo que el Chelsea lleva haciendo durante muchísimos años, que es mandar jugadores cédidos por todo el mundo para que todo el mundo sepa que el Chelsea está aquí. Por último, y el reto más ambicioso o el objetivo más ambicioso, sería que en máximo, máximo, repito, 2 temporadas, conseguir ganar la Champions, independientemente de que esa misma temporada se gane la Premier y la FA Cup o no, eso ya me da lo mismo, pero máximo en dos temporadas con ese equipo, más algún fichaje que se haga en diferentes temporadas, ganar la Champions League y devolver otra vez al Chelsea a ser uno de los campeones de Europa. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un vídeo seguramente cortito, un vídeo más informativo de retos sobre FIFA 21, que está a la vuelta de la esquina, falta apenas un mes y la verdad es que tengo muchas ganas y lo que está haciendo Frank Lampard con el Chelsea pues es un modo carrera en la vida real, que mínimo, mínimo, ilusiona y mucho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con más.